Hola que tal amigos de las redes sociales te saludo a tu amigo el chamán paulino martínez invitándote a que te suscribas a mi canal de facebook y que le des like a la campanita y te suscribas también a nuestro canal alterno chamán paulino extrasensorial en youtube en donde vamos a estar presentando todos estos temas en donde hablamos de casos paranormales y el día de hoy quiero saludar a todos nuestros amigos que se conecten y vamos a contestar obviamente todas sus preguntas pero de qué vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar sobre posesiones demoníacas hay un vídeo hay unas fotografías que han estado circulando desde el fin de semana en redes sociales y alguien por ahí nos hizo el favor de enviárnoslas a nuestro whatsapp al parecer este es un caso que ocurrió en la área metropolitana de la ciudad de guadalajara en el municipio de tonalá y vamos a mostrarles las imágenes de esto que están enviando por redes sociales sobre de este caso así de fácil bueno podemos observar las imágenes podemos ver que hay personas pues que están heridas que están lastimadas al parecer una persona en estado psicótico que es lo que lo primero que puedo decir estado psicótico una persona que por alguna neurosis por el encierro se vuelve loca pero luego empiezo a analizar el caso y hay elementos que nos hace sospechar que esto se trata de una posesión demoníaca y no es precisamente estas fotografías que estamos viendo de esta persona porque hay una fotografía en donde el parecer que está hasta editada la cara de la persona que es esta y que obviamente esa edición esta esta fotografía está editada y analizamos todas las fotografías y estamos dándonos cuenta a ver ya ya me adelanté o que pacho a ver vamos a ver las fotografías y vamos a darles nuestra opinión del caso ok ok ahí está esta fotografía esa es una persona psicótica esa es la cara de una persona psicótica y ahí ya hasta le hicieron edición esa está editada esa ya es eso es amarillismo eso es querer vender eso es querer sacar una nota eso es querer espantarte con el petate del muerto les voy a mostrar una foto de una persona psicótica para que puedan podamos ver el el punto ok podamos ver el punto y lo vamos a analizar ahí está la persona psicótica la cara cambia las facciones cambian como podemos observarlo en esta fotografía y quiero mostrarte yo trabajo desde hace mucho tiempo como psicólogo psicoterapeuta y chamán desde que participé en el primer congreso internacional primer congreso internacional de exorcismos en 2014 soy miembro de la escuela de exorcistas Evario Póntico que se encuentra en la ciudad de Delviso en Argentina y que es dirigida por Monseñor Manuel Acuña miren ustedes he estudiado con pastores ellos son católicos protestantes él está en Colombia Monseñor Manuel Monseñor Andrés Tirado Pérez que es obispo de la iglesia con el padre Manuel Acuña de Argentina obispo argentino y también estuve en Roma con el padre Amod quien me regaló este libro y en este congreso nosotros invitamos psiquiatras psicólogos y sacerdotes ecuménicos de todas las religiones para hablar sobre el tema de una posesión demoníaca como pueden ver dentro de los expositores tuvimos a un psiquiatra tuvimos a un antropólogo y tuvimos a un chamán un psicólogo y varios sacerdotes que es las conclusiones que es lo que encontramos durante durante este este congreso que tuvo a bien organizar en la República de Argentina Monseñor Manuel Acuña bueno comentamos desde el punto de vista científico el DSM 10 algún algún libro en donde nos habla pues de que esto que algunas culturas algunas religiones conocen como posesión demoníaca podía caer en algún otro tipo de patología o enfermedad o enfermedad de carácter mental pero porque ocurre esto esto es algo interesante y definitivamente hay una invitación hay una invitación aquí en la mente hay un propósito y hay una intención de invitar a nuestra vida este tipo de energías entonces les voy a mostrar la foto donde esta chica hace un dibujo que encontramos aquí en este libro que es el Necronomicom vamos a mostrar la fotografía ahorita la la vamos a mostrar hay una hay un dibujo que está que está en la pared es algo así muy similar a esto que les voy a mostrar y este es el número INA que es el 15 que es una frecuencia de encantamientos de dispersión y ese es un sello ahí la podemos ver la fotografía vamos a mostrar la fotografía este sello yo investigué a qué de qué se dedica y es un es la diosa Venus llamada como INA Istar o diosa de la pasión diosa de la luna y nos dice que la esta diosa INA toma a los suyos para ella o sea dice esta deidad tomará a los suyos para ella mira ahí la puedes ver en la fotografía lo que está dibujado y es un símbolo que es este que te voy a mostrar aquí ok es este que te estoy mostrando aquí este símbolo ahí voy ahí así lo podemos ver lo podemos ver ok y este es un símbolo que está en el necronomicon una persona debe de tener conocimiento de este libro o sea debe de tener inclinaciones hacia la oscuridad y es una de las cosas que yo comento cuando una persona le gusta la oscuridad cuando una persona le llama la atención la oscuridad pues ella misma está tratando de abrir puertas mira ese es un portal esa es una puerta y es un sello eso lo conocemos como un sello y esencialmente para qué es pues para invitar a estas entidades a que entren a tu vida y entonces ahí es donde podemos decir bueno la persona se sugestiona algo pasa a nivel psicológico con estas personas cuando hacen estos símbolos que las personas llegan a la locura esa es la psicosis la locura pero entonces cómo podemos saber cuando estamos en presencia de un acto sobrenatural y cómo podemos saber cuando estamos en presencia de un psicótico te lo voy a decir y te voy a dar mis fundamentos una de las características que podemos encontrar en todos estos libros que han escrito sacerdotes estudiosos psicólogos y ahora parapsicólogos son las características de una persona que se encuentra poseída por un ser demoníaco y una que llama mucho la atención es el sanzonismo el sanzonismo es una fuerza descomunal y yo ahí sí ahí sí experiencia propia me ha tocado ver niñas niños de siete de ocho años de edad que cuatro cuatro hombres como yo no podemos con ella por su fuerza a esto se le llama sanzonismo si la persona que estaba ahí en tonalá hubiera estado poseída no hubieran podido atraparla no la hubieran podido retener por esta situación otra de las características de estas personas es el hablar en lenguas en hablar en otros idiomas no tenemos la información porque no tenemos el audio no tenemos la grabación y no conocimos el caso de primera mano si no estamos comentando lo que todo mundo está comentando en redes que haya sido una persona que hablaba en lenguas que levitaba que tenía ciertas características para poder nosotros sospechar que se trataba de una posesión demoníaca pero además si hubiera sido una posesión demoníaca esta persona la buscó la invocó esta persona abrazó abrazó eso y eso obviamente en su inconsciente pues se convierte en una creencia en una fe y la mente que es muy poderosa la materializó pero lo que yo veo ahí es una persona que tal vez desesperada por su situación particular por tantos días de encierro por situaciones de carácter familiar explotó agresivamente sacó todo su odio toda su violencia digamos tuvo una cartarsis que se salió de control y agredió a su propia madre creo que fue su propia mamá su tía su tía de 42 años agredió a su propia tía de 42 años y a una prima de 7 años ahí es donde podemos ver la locura cómo podríamos saber si esta persona realmente está poseída si seguimos el caso esta persona va a quedar sujeta a una investigación va a tener que estar en la fiscalía va a estar detenida la policía no la va a soltar así como así esta persona tendrá derecho a una defensa y un abogado y seguramente su abogado solicitará el dictamen pericial de un psiquiatra un psiquiatra forense para que el psiquiatra determine si esta persona se encuentra pues no no goza de cabal salud que es una persona que se encuentra fuera de sus cabales esto es es una persona que no tiene contacto por la realidad cuáles pudieron haber sido las características los motivos o las razones para que esta persona cayera en este estado psicótico de agredir de asesinar de matar a las personas a su alrededor pues ella misma se los provocó es una persona que ella misma busca de alguna manera u otra este tipo de situaciones entonces esa es nuestra opinión con respecto a este caso que está circulando en redes sociales que ocurrió en la ciudad de Guadalajara y del cual hemos dado seguimiento y estamos al pendiente si alguien de ustedes tiene más datos que nos puede decir mire chamán yo estuve ahí yo estuve en la casa y la señora gritaba y hacía ah pues ocupamos un vecino o sea un testigo para poder dar una opinión más profesional sobre el caso ok pero por las características que les digo que deben de tener unas personas que se encuentran en posesión demoníaca la señora estaba endemoniada pues no tenía un demonio adentro dos cosas diferentes o sea ella misma estaba tan enojada estaba tan desesperada que explotó pero se desbordó emocionalmente y a eso no se le llama posesión demoníaca eso se le llama una persona que tuvo una catarsis que tuvo un episodio psicótico que después puede desaparecer y la señora no recordar absolutamente nada de eso es una niña de 15 años y les voy a decir lo que en ese congreso yo expuse generalmente estas niñas que tienen este tipo de comportamientos es por abuso de la familia ya se llame un abuso sexual ya se llame un abuso físico ya se llame un abuso de las condiciones en que esta niña la tenían creo yo que pudo haber sido una víctima de abuso y que esta niña se desbordó para poder terminar con ese abuso y cuantas familias y cuantas personas abusan de adolescentes de alguna manera y los adolescentes en su desesperación recurren a pactos con satanás a cuestiones satánicas a leer este tipo de literatura único a lo que te va a conducir pues es a esto que estamos viendo en pantalla digo el demonio no es santa claus ni tampoco este te va a conceder este a cambio de tu alma que seas bill gays ni cosas de ese tipo eso es eso también es una locura pensar que existe un ser en otro lugar que no puedes ver que está interesado en algo que tú tampoco puedes ver ni sentir ni tener ni tener control sobre eso que es tu alma imaginándote que a cambio de eso vas a obtener beneficios materiales lujos y riqueza en esta en esta tierra eso es una verdadera locura esa es la verdadera locura y lo mismo pudiéramos decir de personas que están en el otro extremo porque no hay posesiones de seres angelicales porque no hay posesiones de ángeles porque no vemos a la virgen maría encarnada en una persona eso se llaman mediums son manifestaciones entonces si una persona es un medium es una persona que puede prestar su cuerpo para que una entidad hable yo tengo un programa que acabamos de subir a redes sociales donde tenemos una medium profesional donde presta su cuerpo para que nos comuniquemos con el ángel de la muerte y está tan interesante la entrevista que te invito a verla porque se fue hace cinco años y en esa entrevista en el minuto 18 el ángel de la muerte nos habla de esto que está ocurriendo en el 2020 y nos dice voy a venir por miles ok entonces voy a contestar sus preguntas de todas las personas que se encuentran conectadas en nuestro canal e invitarlos para que se suscriban a nuestro canal chamán paulino extrasensorial en donde hablaremos temas relacionados con la percepción extrasensorial noe caro gonzález como están saludos hasta culiacán sinaloa ale pérez saludos argentina ávila hola carmen domínguez hola andy valenzuela hola como estás alexis ramírez alexis saludos hasta obiedo españa un gusto también leerte asturias saludos desde monterrey nuevo león hernández ángela exacto y yo traté de buscar algún vecino de la niña pues es lo que necesitamos más datos hernández angelita pues si puede ayudarla dios lo bendiga si nos buscan si recuerda la ayuda es para quien la solicita no para quien la necesita porque ayuda otorgada sin autorización es una agresión hernández angelita lupes conejo saludos desde el estado hidalgo daniel abón mi amor saludos y besar ahí está viendo el video muchas gracias a todas las personas que se conectan y que ven estos videos si tienen alguna pregunta con mucho gusto se las contesto en este momento freddy gonzález hola como estás daniel rendón saludos pues muchas gracias por sus estrellitas muchas gracias por sus comentarios y gracias por seguirnos en nuestro canal estamos pendientes de todos ustedes un saludo si desean alguna consulta por favor mándanos un whatsapp y te recuerdo que estamos por iniciar nuestro curso de tarot de maneja de manejo de energía y que puedes ingresar a una clase gratis a través de nuestra aplicación en donde con mucho gusto te daremos una clase te diremos de qué se trata y te guiaremos a través del conocimiento esotérico yo soy tu amigo el chamán Paulino Martínez y recuerda que yo lo que deseo es sanarte de corazón de corazón y te guiaremos un saludo y te guiaremos y te guiaremos de corazón Gracias.